Hola, soy Carolina Medina y le doy la bienvenida a INAH, el asesor. Un espacio que hemos creado para dar una respuesta rápida y oportuna a las principales inquietudes de las pines. Cada pregunta será respondida por nuestro equipo asesor. Vamos a conocer la pregunta de hoy. Hola, mi nombre es Grace Solano y represento Productos Artesanales Pullado del Sol. Estamos ubicados en Caballo Blanco, Cartago. Mi pregunta es, ¿qué es Facebook Ads y cómo funciona? Facebook Ads es una plataforma de publicidad en línea que nos permite crear anuncios para Facebook e Instagram. La gran innovación de Facebook Ads es la manera de segmentar los públicos, la cual nos permite llegar a personas con intereses concretos, nos permite publicitarnos hacia personas que ya nos conocen, que se llama remarketing, y también hacia personas parecidas a nuestra clientela. Sabe el comportamiento y los intereses que tiene la mayoría de sus usuarios, y esto nos permite hacer anuncios dirigidos totalmente a quienes estén interesados en ellos. Facebook Ads tiene la ventaja de ser rápido y ofrecer resultados inmediatos. En un día podemos poner una campaña en marcha y empezar a obtener resultados. Hay que saber cómo implementar una campaña correctamente porque si no se diseñan bien, los públicos a los cuales nos dirigimos estaríamos perdiendo dinero. Por eso, cuando segmentamos a nuestro público, es importante tener en cuenta a Instagram o incluso hacer estrategias híbridas entre Google AdWords y Facebook Ads. Para crear anuncios, lo mejor es que creemos una cuenta de anuncios en Facebook Ads. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer clic en crear anuncios para crear nuestra cuenta publicitaria en Facebook Ads. Y también es recomendable crear el Business Manager desde donde podremos gestionar más cosas y además es indispensable para utilizar como público una lista de nuestra clientela. A partir de aquí, seguimos las instrucciones que Facebook nos plantea para poder crear nuestra cuenta en Business Manager. Cuando hacemos una campaña, Facebook nos permite elegir qué objetivo tenemos y este es el listado oficial. Reconocimiento de la marca. Buscar alcanzar personas con mayor probabilidad de poner atención a nuestros anuncios y aumentar el reconocimiento de nuestra marca. Alcance. Exhibe nuestro anuncio para el máximo de personas. Tráfico. Busca dirigir a nuestro público alcanzado por el anuncio a un destino dentro o fuera de Facebook, que puede ser nuestro sitio web o también nuestro landing page, aumentando el tráfico en esas páginas. Vínculo. Hace que más personas vean nuestra publicación o página y se vinculen con ella. El vínculo puede incluir comentarios, publicaciones compartidas, me gusta, participación en eventos y logros de la oferta. Instalación de la aplicación. Envía a las personas a la tienda donde puede comprar nuestra aplicación. Visualizaciones del video. Promueve videos para aumentar la concientización sobre nuestra marca. Generar registros. Funciona así. La persona usuaria hace clic en el banner de anuncio y es direccionado a un landing page fuera de Facebook, en la cual completan las informaciones a cambio de un producto o servicio. Conversiones. Hace que las personas ejecuten acciones en nuestro sitio o aplicación, como añadir informaciones de pago o hacer una compra. Ventas del catálogo de productos. Crea anuncios que muestren automáticamente productos de nuestro catálogo. Visitas al establecimiento. Promueve varios puntos comerciales entre las personas que están próximas al lugar. Como hemos visto, Facebook Ads es una gran herramienta para alcanzar nuestras metas como pymes. Gracias a la pyme quien nos envió su pregunta y al asesor Johan Fuentes del Centro de Desarrollo Empresarial del INAH en San José, quien nos compartió la respuesta. La invitamos a escribir al correo para enviarnos sus inquietudes con respecto a temas relacionados con su emprendimiento. Nos vemos pronto con otro clip de INAH, el asesor. ¡Gracias!